No está duro Diamond Music Iván Joy Presenta Yo Y Big Queen y Gran Omar Que pajo Los Sicarios Te han activado mis gatas del aria Vámonos a todas que regalo las sicarias Ven llamar la diva la reina del rebuleo Vamos a darle duro pa' que leje el fantameo Te han activado y le dejado mis perros Vete por la divina a darle su entierro Todos mis sicarios nunca tienen miedo Te he volvido y para darle su entierro Suelta Mujeres en la noche bien envueltas Están buscando un cocorote que la vienda Y si no apagas a luz se le damos leña Para esta prenda y no joda por lo mío Mi regulera está lista pa' los lío Te han activado y metido en los que se hío Yo soy la reina que los deja todo frío Y yo seguío Te he volvido y yo sé que te he volvido y te he volvido Nos vamos a coa Bajo tierra pa' los enemis Y que ya quieren Fumar munplon Que ese loco rebuleo Metele un bofetón Oh Que ellos te quieren Rebuleo Nomás le dejan dar suelto Que yackeo En la disco toda la noche Ando sin miedo Si jode con mi perreo Bajo tierra pa' los enemis Por que eres el invitar contra mi Por que eres el invitar contra mi Yo tengo corazón pa' enfrentarme a ti Y quien te dijo que tu perdes con la queen Oye mija please Digo Te han activao' Fileteao' con mis perros Eta boletín Para darle su entierro Todos mis sicarios Nunca tienen miedo Eta boletín Para darle su entierro Mujeres a bailar Que la puta nunca lo dejes de menear Y si alguien se luce rápido Vamos allá Pa' que sepa' que mujeres Que rebulearán Y tienen más vida Mi sombra activao' Andan meguillao' Con un tremendo tumbao' Me gustan los machos Que estén bien así carao' Que tendrá lo de ellos Que no se ha regalao' Que sean más dinerao' ¿Qué es lo que quieren? Rebuleo Nomás le dejan dar suelto Ve yackeo En la disco toda la noche Ando sin miedo Si jode con mi perreo ¿Qué es lo que quieren? Rebuleo Nomás le dejan dar suelto Ve yackeo En la disco toda la noche Ando sin miedo Si jode con mi perreo Te han activado' Mis gatas del área Vámonos a no' A que llegaron las sicarias Ven llamar la diva La reina del rebuleo Vamos a darle duro Pa' que deje el fantameo Te han activado' Fuleteado' mis perros Vete por ready' Para darme su entierro Todos mis sicarios Nunca tienen miedo Vete por ready' Para darme su entierro No vienes a bailar En la puta Nunca lo dejes de menear Y si alguien se luce rápido Vamos allá Pa' que sepa' que mujeres Rebulearán Y tienen más vida' Mis sombras activao' Andan bien guillao' Con un tremendo tumbao' Me gustan los machos Que esta pena llegara' Que este pelo de ellos Que no se ha regarao' Que son más dinerao' Y dale duro Y dale duro Perra, dale duro Y dale duro Y dale duro Y dale duro Adam, dale duro Y dale duro pa Y dale duro pa